Gracias compañeros en estudio, bueno en estos momentos estamos recopilando denuncias porque nos encontramos frente al DINAF y es que se encuentra doña Rosa quien es tía de un pequeño que pues se lo llevaron. Las autoridades alegando no se sabe que, doña Rosa usted está exigiendo que a su pequeño pues se lo entreguen, se lo quitaron a ustedes cuando estuvo interno en el hospital Mario Catarino Rivas y pues ahora usted está preocupada porque no sabe el paradero del niño. Sí porque yo vengo siempre acá de DINAF y no me dan resultados, los de fiscalía dijeron que en tres días iban a dar los resultados para que vieran ellos si me lo daban el niño. Entonces yo llamo al abogado y el abogado dice que él no tiene resultados y es una cosa así como que la toman así como que no vale nada. Entonces yo lo que quiero es que no me dejan ver el niño porque dicen que es prohibido ver los niños que hasta que tenga tres meses y que si lo ve el niño a nosotros va a poner a llorar como si nosotros somos las familias. Ahora le pregunto, ¿qué le dijeron a usted por qué se lo quitaban? El niño lo habían golpeado, el niño estaba maltratado, estaba en riesgo social, ¿qué fue la excusa que le dieron? Pues dicen ellos que el niño lo vieron ahí con golpes y que no sé qué, pero yo no sé, yo si yo hubiera sabido que como el niño no estaba conmigo, estaba con otra gente, ¿verdad? Pero yo no le mire golpes al niño y lo que ellos dicen que llenaron un papel así para tener ellos que dicen que por eso lo tienen el niño ahí y no tiene nada el niño. Porque un niño que esté enfermo no va a andar jugando, ¿verdad? El niño a los dos días de que lo tenía internado, el niño andaba ahí jugando con todos los hipotes, hasta una gran bolsa y le dieron de juguetes al niño. ¿Cómo se llama el niño? José Luis Ramos. ¿Cuántos añitos tiene? Cuatro años. Bueno, entonces él llamaba a las autoridades para que de una vez por todas pues se los muestren o le den una prueba de que el pequeño está bien. Sí, lo que quiero yo que me lo entreen lo más rápido que se sea porque el niño tiene familia, no es solo. Pero si ellos quieren tener niños acá que no tienen quien por ellos que vayan a los bordos del río, que allá hay un montón de hipotes que no tienen ni para comer y eso no lo miran. El niño solo lo fueron porque las licenciadas del hospital del Catarino, ellas llamaron a ellos para que los fueran a traer. Así es, bueno, muchas gracias. Este es lo que está viviendo en este momento doña Rosa que se ha trasladado exactamente acá donde están las instalaciones de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF. Y obviamente pues lo que quieren es al final que les den una prueba de que el pequeño se encuentra con bien. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Menjiva, nuevamente con ustedes hasta los estudios. Gracias. 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 Gracias.